Nuevos problemas de salud se han presentado en algunas de las personas que están protagonizando la huelga de hambre mapuche y también, por supuesto, esto va adquiriendo distintos tintes. Hay temas de salud, pero también políticos y temas de fondo que vamos a analizar junto a Nivaldo Mochatti. Esto es mañana. ¿Qué tal, Nivaldo? Hola, ¿cómo estás? Sí. A ver, hoy día, de hecho, algunos voceros de los huelguistas mapuche, huelguistas de hambre mapuche que están detenidos en cárceles chilenas, van a estar en el Congreso, tratando de hacer algún lobby, porque después de 50 días de huelga de hambre, recién, recién, podríamos decir, el tema está siendo evaluado por las autoridades ante la inminencia de una tragedia. Mira qué simbólico sería que Chile celebra el Bicentenario con comuneros mapuche agonizando. Vale decir, un Bicentenario nuevamente de espalda al pueblo mapuche o incluso contra el pueblo mapuche. Hay un tema político de fondo con algunas cosas puntuales, como por ejemplo, reclamos por la aplicación de la ley antiterrorista y el doble proceso, vale decir, el mismo delito juzgado tanto en tribunales civiles como militares. ¿Qué está señalando hoy día el gobierno o las fuerzas que respaldan al gobierno? Bueno, que estos juicios se iniciaron en la administración anterior y que la aplicación de la ley antiterrorista corresponde a una decisión política de los gobiernos de la concertación, del gobierno de Michel Bachelet. Eso es cierto. La pregunta es si eso se va a mantener o no. Y lo otro, que es un tema mucho más de fondo, tiene que ver con las demandas, con las reivindicaciones del pueblo mapuche, que no pasan solamente por tierra, sino también por niveles de autonomía, por capacidad de decidir por ellos mismos su destino. Y eso pasa también por pensar qué va a ocurrir con la aplicación, si se aplica, del convenio 169 de la OIT, donde se ha señalado que, por ejemplo, los emprendimientos empresariales en áreas autóctonas deben tener la aprobación de esas comunidades. Y uno se pregunta cuál va a ser el futuro de las forestales que han invadido estos territorios sustituyendo el bosque nativo por plantaciones de pino y de eucalipto. Son temas largos hacia atrás y de solución probablemente larga hacia adelante. Pero si no hay voluntad de empezar a solucionar esto, todo va a terminar en huelgas como las que estamos viviendo de comuneros presos, con acciones desesperadas de algunos de ellos que van en la vía de la colisión, más que del entendimiento. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Estado chileno ha reconocido una deuda histórica con el pueblo mapuche. La pregunta es, ¿se ha pagado esa deuda? ¿Ha habido intención de pagarla más allá de entregar algunas tierras? ¿Tiene que ver esto con gestión, con, a ver, autonomías o espacios de autonomía para el pueblo mapuche, que es lo que reclaman? Si la respuesta es sí, ¿qué se va a hacer ahora ya como gesto para que esto empiece a distenderse en el ambiente? ¿O si vamos a seguir con este camino sin salida de esa razón, donde hay algunos comuneros mapuches que consideran que la vía violenta finalmente es el único espacio que les queda para reclamar por sus derechos y en ese camino la colisión parece inevitable? Por último, señalar algo que a mi juicio también es relevante en la perspectiva del Bicentenario. Un Bicentenario que podríamos, insisto yo, estarlo celebrando con comuneros mapuches detenidos y agonizando en situaciones muy precarias en las cárceles chilenas. El pueblo mapuche, y se le reconoce la historia de Chile, haber luchado por su libertad. La pregunta es si hoy día lo que está demandando el pueblo mapuche a través de niveles de autonomía, de autogestión, no simplemente eso, recuperar parte de la libertad perdida. No solo con la invasión española, sino también con lo que fue la implantación del Estado chileno a sangre y fuego en los territorios al sur del río Bío Bío. ¿Es una deuda con la historia o es simplemente más que una deuda? Tratar de rehacer una historia un poco más consistente respecto a estas loas que se le hace al pueblo mapuche, pero que a la hora de los que hubo no se traducen en espacios para que ellos puedan finalmente construir parte de su destino. Porque mucho se habla, claro, hay que generar situaciones de emprendimiento para que mejoren sus condiciones económicas. ¿La solución es solo esa? Aparentemente, para algunos mapuches, no. Y habría que empezar a escuchar de una vez por todas sus voces. Dentro de las cosas que esperamos para hoy, Alcán Huilcamán va a entregar una carta en la moneda y también hay algo en el Congreso, ¿no, Nivaldo? Sí, en el Congreso van representantes de los presos mapuches a conversar con parlamentarios. Viene gente, efectivamente, que son voceros, por así decirlo, los presos que están en los penales de Angol, de Temuco y de Concepción a conversar con algunos parlamentarios. Yo creo que el tema, si es que no se toma ya, puede terminar en unos pocos días más en una situación muy, muy grave con comuneros que van a tener que ser derivados a recintos asistenciales por sus condiciones de salud y, además, lo otro. Digamos que el tema mapuche es un tema que tiene repercusión en el exterior, sobre todo por algunos informes de organismos internacionales, muy críticos respecto al rol del Estado chileno frente a este tema. Y cuando digo el rol del Estado chileno, se refiere a la justicia chilena, pero también los gobiernos chilenos. Y, por lo tanto, es un punto que podría alumbrar o podría poner el foco justo para la fecha del Bicentenario, en este punto, la situación de los presos mapuches en las cárceles chilenas. Nivaldo, muchas gracias.